Yo le busco sentido al mar basándome en lo que me transmiten mis oídos, las sensaciones de movimiento, más la experiencia que tenía antes de surfear, antes de quedar en ciego. ¿Tú ahora mismo ves como si cierro yo los ojos? Sí, claro. No, más oscuro. Tú ves si hay luz, porque ves el color de la piel. Yo veo negro. O sea, que veo menos todavía que eso. Entonces, a veces yo también lo pienso y digo, ¿por qué soy tan feliz? Porque me encanta. Tú sabes, yo pongo música en casa y me encanta bailar, me encanta ser feliz. Yo le digo a mi hija, la clave en esta vida es ser feliz. Hay una frase de Sante Superi que dice algo así como, he aquí mi secreto que no puede ser más simple, solo se puede ver bien con el corazón. O cuando más de una vez les digo a los niños, les digo, vosotros imaginaros qué guapo que yo a vosotros solo con el sonido de vuestra voz os puedo poner caretos, pelo diferente. Pues imagínate, por el sonido de la voz te puedo poner rubio porque me cuadra que eres rubio, con ojos verdes, orejas súper grandes o nariz no sé qué o tal y se parte en la caja. Y yo disfruto con eso también, ¿no? O según la voz que sea una persona la veo súper bonita o según la voz la veo súper fea, ¿sabes? Entonces, hay cosas que también le buscas su divertimiento a esto de que no veas, ¿no? Entonces, te juro, tío, que me río y me lo paso bien, me lo paso muy bien. Te juro, no, no, no. Recuerdo la última vez que entré en el quirófano, justo antes de dormirme, que la enfermera me preguntó a ver qué tal estaba y yo le dije que estaba en un velero. Y me sentí bien. Y bueno, hoy es el día número 43 del confinamiento, son las 2 de la mañana y he decidido comenzar este programa imaginándome que estoy en un velero en el mar y zarpar en esta embarcación para presentar esta primera conversación. Y qué mejor compañero de barco que mi querido amigo Aitor Francesena, el gallo. Soltar amarras, cerrar los ojos y escuchar la música que llevamos dentro. El gallo se crió en un caserío cerca de Zarauz, en el País Vasco, y ya de niño le diagnosticaron un glaucoma y perdió el ojo derecho tras un montón de operaciones. Y nos ha entrenado a muchos y ha conseguido hacer historia junto con Ari Charamburu, entrando en la primera división del surf mundial en el WCT. Y en el 2012 perdió el otro ojo y quedó completamente ciego. Sin embargo, 3 meses después, el gallo ya estaba surfeando y lejos de conformarse, se proclamó campeón del mundo de surf adaptado en el 2016 y lejos de conformarse otra vez, volvió a quedar campeón del mundo este mismo año en California. La semana pasada estuvimos hablando largo, casi 3 horas, y nos dio tiempo a reírnos, a contarnos cosas que he tenido que censurar. Vale, pero luego lo borras, ¿eh? ¿No lo conoces? Dale, que lo borro, ¿eh? ¿Le digo no? Sí, claro, luego te lo enseño, Gallo, se ha editado. Ese es cabrón, tú, a mí no me hace falta, me enseñes tú. Y hasta enfadarnos, porque Gallo me decía que yo estaba siendo como un entrevistador más. A mí lo que me gusta, que pocas veces tienes la posibilidad, ¿no? Porque siempre te ponen locutores que te hacen preguntas obvias, preguntas súper correctas. No, tío, no, que pa, acabas de decir una cosa. Me gustaría contestarte en el mismo tono que has hablado tú. Habla de nuevo y grábalo. No, no, está grabando, está grabando, Gallo. No, no, pues está grabando, está grabando, no. No, 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 si está grabando, pero lo repito si quieres, pero nada, quité. Y probablemente tenía razón, porque no todos tenemos la capacidad que tiene Gallo de mostrarnos tal y como somos, pero el Gallo sí. Gallo es auténtico y tenaz y cabezón, cabezón, cabezón Y ve las cosas muy claras, cristalinas, sin chorradas y menos aún en tonos pastel En el mundo del gallo no hay ni asperezas, ni aristas, ni hostias Pero el espíritu de lucha del gallo solo se puede entender remontándonos a su niñez Como la de todos nosotros, esta noche en el ojo de un timón, Aitor Francesena Kepa, tú cuando naces en una situación, en un sitio en concreto Normalmente un niño hasta los 6 años, todo lo que ve es más o menos lo que marca La primera parte más importante de su personalidad ¿Y qué recuerdo tienes? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos? No, joder, yo nací en un caserío, tío Y en el caserío, pues eso, gente muy currelas También mi abuela me contaba que para coger un saco de harina Que venían desde un pueblo que es Aizarna hasta Zaraud Tenía que bajar y subir tres valles Lo cual, iba por la mañana por un saco de harina Y volvía a la noche Todo eso con un caballo sin silla ni nada, montada Agarraba los pelos del caballo Era capaz de montar el caballo puesta arriba, por ejemplo Puesta abajo igual se bajaba y la bajaban mando Pero me cogía el saco y a la vuelta volvía Y andando con el saco Y para eso tardaba todo el día ¿Sí? Pues sacarían talos y pan para mover de días Con luego los cernos que mataban O si alguna vaca o lo que fuera se la comían Pues metían, no sé si en congeladores Pero en vez de congeladores le echaban salazón Y con esa salazón hacían que ese material durase lo máximo de tiempo posible Sin poder irse, sin poder irse, ¿no? Entonces de esa manera, con la harina Más lo que mataban ahí en el caserío Las matanzas que hacían Pues en un momento dado vivían, ¿no? Y ahí se pasaban todo el día trabajando, ¿vale? Así vivían nuestros abuelos Tanto mi padre como mi madre Aparte de trabajar en el caserío Trabajaban en fábricas ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo había nacido con una enfermedad Que cada operación costaba un dineral Entonces el caserío no daba lo suficiente dinero Como para llegar a pagar todas las operaciones Que tenían que hacer para sobrevivir Mi problema de los ojos ¿Vale? Entonces mi padre Cuando yo nací Trabajaba en la mar y en el caserío ¿Sabes? Entonces igual estaba tres días en una En una costera o como se llame eso Una salida Y volvía Y luego trabajaba en el caserío Pero con lo de la mar Pues pagaban operaciones súper potentes Hasta que tuvo un accidente en moto Y de ahí pasó a trabajar en una fábrica Pero llegó momentos Que trabajaba en más de una fábrica ¿Sí? Y aparte en el caserío los fines de semana Llegaba hasta trabajar en dos fábricas Porque el tío era tornero Y luego el fin de semana trabajaba en el caserío Y mi madre trabajaba en una fábrica Y cuando salía de la fábrica Pues hacía lo que podía con los abuelos Para ayudarles Sí, entonces ¿Qué es lo que he visto? Gente súper luchadora Súper potente Súper currelas Y asumiendo con todos los problemas Que era yo Con una enfermedad súper potente Y cada operación costaba un mogollón Más dos hermanas más Entonces había que sacar sí o sí Para adelante eso ¿Sabes? Entonces, pues bueno Ya te digo O sea, creo que todas esas cosas Te marcan mucho Claro Entonces Yo he nacido así He visto lo que he visto Y eso te va forjando mucho ¿No? O sea, te va dando fuerza O forma a tu vida Y vas entendiendo Y vas aprendiendo A que la vida Sin trabajo Y sin sacrificio Y tal Pues no No tiene No tiene sentido ¿Cómo te gusta a ti la gente? A mí Si te digo la verdad A mí la gente Me gusta gente noble Gente que Yo soy súper observador Y soy súper observador Desde que nací O desde que Tengo uso de razón Soy súper observador Yo vigilo a la gente Yo a cada persona Le saco una ficha ¿No? La gente creativa Me encanta O sea, a mí al final Todo aquel que disfruta Haciendo cosas Para mí tiene un respeto A mí el que me toca los cojones O el que no me convence O el que no me gusta Es aquel que no hace nada Y va de que hace No sé si me explico Sí, sí A mí aquí Todo el mundo tiene Dos manos, dos dedos O sea, dos manos, dos pies Y dos ojos Pues esa gente Que tiene eso Es gente afortunada Y por esa regla de tres Tiene el poder de hacer cosas ¿Qué pasa? Que yo Yo estoy ciego Y estoy trabajando Dándolo todo Y tú que no tienes nada A pedir ¿No? Que es lo más fácil ¿No? Búscate la vida, colega Desde ayudándole a una señora A un señor Hasta cualquier cosa Que en esta vida Se puede hacer de todo Para ganar dinero Hay millones de cosas Hay millones de cosas Y alternativas Millones Aquí lo más fácil Es no hacer Y pedir Para mí la vida Es maravillosa Entonces Desde el momento Que es maravillosa ¿Por qué es maravillosa? Porque todos los días Tengo algo que hacer O algo Me da sentido Para vivir ¿No? Entonces No sé A mí me gusta Que la gente sea así Normalmente la gente alegre Es aquella que Que tiene algo que hacer Que tenga Todos los días Un porqué ¿No? Esa gente me gusta La gente transparente Noble Y con Gente Con iniciativa Y con ganas De darle forma a la vida Y hacer cosas ¿No? Entonces Esa es mi gente ¿No? Esa es mi gente Con mis abuelos Y mis padres Ese deporte Lo practicaban los vagos De hecho Joder Anda que no he echado yo risas Con mi abuela ¿No? Más de una vez Cuando ya Ya surfeaba Y todo Porque ya se enrollaron Bueno Luego al final Le acabé Pues eso Convenciéndoles a todos De que yo quería hacer surf Y teniéndolo prohibido Al principio Pues poco a poco Me fui haciendo Con unos amigos Que hacían tablas de surf Bueno Que hacían Que empezaron a hacer tablas de surf Y yo empecé con ellos De ahí me hice una tabla de surf De ahí me puse a reparar Tablas de surf De ahí Monté un taller Y el taller Porque ya Decidieron De que Ya no podían conmigo Y como no podían conmigo Únete a él O sea Se unieron a mí Me dejaron Que en el casero Montase un taller Entonces ya Cuando monté el taller Ahí Pues Ya no les quedan más narices Que también ir aprendiendo ¿No? Porque llegaban camiones O Sí Pues eso Camiones con resina O llegaban camiones Con cuanes O llegaban camiones Con fibra de vidrio O con catalizadores O con acetona O con cualquier material químico Que llegaba Y ellos ya sabían todos los nombres Y los abuelos Ordenaban el contenedor Venían los camiones Y decían Los siete ceros allí Los seis cincos allí Los ocho pies allí Y les decían todo La resina la dejas ahí Y tal Tú imagínate Porque más de una vez Igual me pillaba a mí Dando capas de fibra De vidrio O lo que sea Y tal ¿No? No les quedó más remedio Que sumarse Gallus Y bueno Eso es Pero qué pasa Si coges y rebobinas Si tuviera todo eso Grabado en vídeo Rebobinas para atrás ¿Cómo fueron los comienzos? ¿Y en qué acabó todo? Tío Y fliparía Qué manera de convencerles De que esa era mi vida Que eso iba a ser mi futuro Y que eso era Lo que más feliz me hacía ¿No? Oye Gallus Estuviste compitiendo muchos años Luego estuviste de entrenador Muchos años Que también me entrenaste a mí Entre otros Y me acuerdo que Después ya Cuando ya te quedaste ciego Empezaste a competir Y quedaste Por primera vez campeón del mundo Y me acuerdo que El día que saliste De ser campeón del mundo Estabas emocionado Lógico ¿No? Te llevaban en brazos Y dijiste algo así Como que llevabas toda la vida Entrenando a gente Para ser campeón del mundo Y tuviste que venir tú A hacerlo ¿No? Sí A ver Primero me pongo A reparar tablas de sur De reparar tablas de sur Me pongo a hacer tablas de sur En eso Intento llegar a lo máximo Y ser de los mejores ¿Por qué? Pues porque Para empezar Es lo que más me llena Y igual una de las razones Por lo que más me llena También es por haberlo tenido Prohibido toda mi vida Si lo iba a tener fácil Igual no hubiera valorado Tanto las cosas ¿No? Al tenerlo prohibido Yo eso Lo he valorado muchísimo El querer Hacer las mejores tablas del mundo Hacer sur Lo mismo Yo para hacerme mi primera tabla de sur La tuve que hacer a escondidas Igual no la primera Igual las primeras tres Pues sí He sido surfista Que lo he disfrutado Y lo he sentido Y lo he vivido Como el que más ¿Me entiendes? Pero en todo Lo que yo he visto Que podía ser viable Dentro de lo ambicioso Y de la realidad De la idea Yo iba a saco Y a mí no me paraba Nadie En ninguno de los aspectos Ya te he dicho En el taller Reparando tablas de sur Me acuerdo que cuando empecé Se reía todo el mundo Que gallen se ponen A reparar tablas de sur Ja 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 Y se reían Pues toda esa gente Y se reía La larga metraje Los de las tablas Arreglar a mí Pues con las tablas de sur Como después de reparar Ya me gusta hacer tablas de sur También se reyeron Pero ya un poco menos Y era conseguir Hacer tablas de sur Muy buenas Cuando íbamos a abrir La primera escuela También se reyeron Estos que se creían Porque andan haciendo Tablas de sur Ahora van a ir a una escuela Si de eso no se puede vivir Y esos mismos Que nos criticaban Cuando veían las escuelas Que empezaron a funcionar Algunos hasta acabaron Trabajando para nosotros Y con los entrenamientos Lo mismo La gente se reía Que como que gallo Va a poner a un tío En el CT Joder Críticas de mis propios amigos Me decían Es imposible De que seáis campeonato de Europa Pun Es imposible que llegue al CT Pun Yo también lo creía Gallos Pero así todo lo conseguisteis Claro ¿Pero por qué? Pues porque había Lo más importante La materia prima Que de verdad Quería llegar A toda costa Que igual hubiera llegado A estar Sin estar conmigo Que tú le conoces bien A Ari Taramburu Y Ari Taramburu Es mucho Ari Taramburu Cabeza grande Eso Sin duda Pero dura ¡Fua! Pero que es Que yo le ayude O no le ayudase Igual lo hubiera conseguido Oiga Pero el que puso allí El que quedó campeón del mundo Al final fuiste tú Gallos Sí ¿Pero por qué? Pues porque todavía He estado dando zapatillas Dando caña a todo el mundo Haciendo sufrir a todo el mundo Porque más de una vez Han tenido que dejar Muchas cosas de lado Para llegar a conseguir Lo que de verdad querían Y qué pasa Que yo ahora Me quedo ciego Y voy a tirar la toalla Y voy a dejar de hacer cosas Que va Que va Que va La vida sigue para adelante Y ahora voy a demostrar Que todo lo que os he mandado A vosotros Y habéis hecho vosotros Ahora lo voy a hacer para mí Y voy a quedar Campeón del mundo Y en tres años Pues quedé campeón del mundo Dos veces Que cuando lo conseguí Si no llego a conseguirlo No sé cómo lo hubiera llevado Porque te juro Que o sea Lo di todo Había días que entraba el agua Con una ansiedad de la leche Que me temblaba hasta las piernas Del miedo que tenía Porque oía el mar Y sabía que estaba grande Y entraba en situaciones Que me superaban En todos los aspectos Todo eso en épocas De entrenamiento Antes de ir a cambiar Entonces cuando lo gané Era como Me vino todo encima Todo de decir O sea Todo lo que he sufrido Todo lo que he pasado En cuanto a quedarme ciego Y pasar por situaciones Que me superaban En todos los aspectos Y he tirado para adelante Y he conseguido esto Al final ser campeón del mundo Cuando he estado toda la vida Peleando para que Algunos de los chavales Que quería llegar ahí arriba Que lo consiguiese Y al final lo he conseguido yo Pues sí Me llenó de orgullo Lo primero Y segundo De felicidad En cuanto a Mira Todos esos chavales Que han estado conmigo Por lo menos Podrán decir Que mira Al final la ha cogido Y nos ha demostrado Que se puede Que se puede Aleluya Aleluya Que se puede Con los demás Hay una cosa Que es la clave De todo esto Y me he dado cuenta Al cabo del tiempo Yo tengo una hija Yo a mi hija No le obligo nada Yo a mi hija Le enseño Que puede sacar De provecho De las cosas que hace ¿Vale? Y creo que es la mejor escuela ¿Vale? A mí no me gusta Obligar a nadie Nada O sea Lo odio A mí mandar Y eso que he tenido gente Trabajando para mí Yo lo que más odio Es mandar a alguien Que haga algo Prefiero hacerlo yo Antes que mandarlo ¿Sí? Pero otra cosa es que tú En este caso tú O cualquiera De los que haya podido Venir a entrenar A un de mí Ellos quieren algo Y ahora Que con el tiempo Con los años Porque todavía sigo Entrando a gente Yo siempre les pregunto ¿Qué es lo que queréis De verdad? Pero de verdad No lo que quieren Vuestros padres O hago esto Porque lo hace todo el mundo O porque es una moda O porque mola Ser X Lo hago No, no El que lo vive de verdad El que lo quiere de verdad Poco hay que mandarle O pocas veces Hay que decirle Lo que tiene que hacer Para hacerlo No sé si me explico Entonces Yo cuando hablo De Aritzaramuru Y ha llegado Aritzaramuru Al CT Era porque era el tío Con las ideas más claras De que quería llegar A la gente Entonces Es fácil Entre comillas Es fácil Entre comillas Trabajar con alguien Que ya de primeras Es él El que quiere llevar Ahí arriba Ese es el gran problema De siempre En este caso Y como en este caso En todos los proyectos De la vida Desde cualquier ingeniero Que quiere Yo qué sé Remodelar un avión O hacer un avión O un ingeniero De puentes y caminos Hacer un puente Y un camino Si él tiene las ideas Ese puente va a estar hecho Que flipas Y súper bien ¿Por qué? Porque se pondrá Las pilas Para sacar Todo lo que tiene dentro Más todos los estudios Que tiene Más tal, tal, tal Para hacerlo increíble Porque ese puente Será la leche Más tal, 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 tal Más tal, 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 tal Más tal, 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 tal ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo pasó aquello? ¿Cómo pasó cuando el accidente? Bueno, lo del accidente es algo que algún día iba a pasar y ha pasado con 43 años. Era un día de entrenamiento y estaba el mar de metro y medio así cerrando de lado a lado, marea baja, mareas vivas, dije yo me voy a dar un bañito que estoy sudando aquí tío y es que me apetece aunque sea bajarme tres horas, ¿vale? Y entré en el agua, entonces la primera la bajé por el aire, planché, pum, bien, perfecto. Y la siguiente, en el aire se me giró un poco la tabla y cayó con el canto y entonces que fue como una clavada de canto, salí por el aire y al tener la córnea cosida, el golpe fue tan fuerte contra el agua con el ojo abierto que me reventó. Entonces, de ahí salió un suspiro y ese suspiro, que lo he explicado muchas veces, lo decía todo, ¿no? Era como ahí en ese momento del suspiro, pasaron mis 43 años, fotograma a fotograma, vídeo a vídeo de todo lo que había vivido y todos los momentos malos que había pasado pensando que algún día llegaría ese momento, ¿no? Pasó todo, todo, pero en una velocidad que he gastado toda mi vida. Y de repente salió el suplido ese de... Ya ha llegado el momento, he estado toda la vida escapando de él, 43 años escapando de esto, que yo más de una vez veía a un ciego y miraba para el otro lado porque no quería estar ciego. Y el suspiro ese lo dijo todo, ¿no? Ya ha llegado este momento y ahora empieza una nueva vida. Pues, según suspiré, pasó toda mi vida en, yo qué sé, en 20 segundos o un minuto pasó toda mi vida, empecé ya a pedir ayuda. ¡Eh, chicos! Todos mirándole para atrás porque ellos están por delante mío. ¡Eh, que me he quedado ciego! Y de repente miraron, ya me dieron sangre en la cara, el ojo para afuera, o sea, porque se quedó como un chipirón para afuera. ¡Eh, chicos, que me he quedado ciego tal! ¿Qué dices, gallo, no sé qué, no sé cuándo? ¡Pum, pum! Pues para cuando me sacaron del agua y me montaron en la ambulancia, que tardaron como una hora y media así, ya le había dado la vuelta a la vida, ¿no? Ya había pensado que... Empezaba una nueva vida, ya estaba en una pantalla de negro de por vida, o algún día sí vuelvo a ver maravilloso y si no me quedaré así. Y ya le había dado la vuelta a la vida. Y fíjate qué potente es la cabeza y empecé a pensar cositas que son detalles súper pequeños y súper fáciles, o sea, fáciles, simples, más que fáciles, no simples, como... A ver, yo hablaba conmigo mismo, aunque me preguntasen cosas... ¿Estás bien? Y todos, sí, sí, pero yo no atendía lo de fuera. Era como si hubiera dos mundos, ¿vale? El de fuera, que oía sonidos y hablaban y entre ellos y... ¡Venga, ahí, atarde la camilla! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Venga, la una, dos, tres! ¡Pum! ¡Venga, vamos a llevarlo a estar! Eso era como algo que no iba conmigo. Yo estaba en mi mundo y mi mundo era... Bueno, Aitor, venga, vete buscando cosas para que empieces bien estando en esta nueva situación. Y la primera que pensé, mira, todos los días según me levante, poner música y afeitarme y ponerme dentro de las posibilidades, porque ya sabes, cuando uno es feo es feo, pero intentar ponerme guapo desde por la mañana. ¿Para qué? Para yo sentirme bien limpio y de esa manera sentirme bien conmigo mismo y luego ya empezar con la nueva vida, a buscar el sentido y a sacarle provecho a esta nueva vida. Cuando ya me metieron allá al hospital, ya fui al hospital, me metieron en el quirófano, ¡pum, pum!, me desperté y ahí empezó mi nueva vida. Yo ya en el hospital empecé todos los días levantarme, irme al baño, ducharme, afeitarme, ponerme más o menos bien oliente y bien a gusto para empezar conmigo mismo estando a gusto. No sé si me explico, que parece una chorrada, pero yo siempre lo encuentro en las conferencias. Ese mínimo detalle ya era empezar bien. Y de ahí para adelante, pues ir aprendiendo a moverme por los sitios, según la habitación que fuera o el sitio donde estaba, joder, pues a interpretar los sonidos, de qué puede ser cada cosa. Entonces, buscarle sentido, tío. Y así llevo ya casi siete años. Oye, Gallus, ¿en la ambulancia qué pensabas cuando ibas hacia el hospital? En mi mundo, es que, Kepa, bueno, luego te cuento, pero ¿qué iba pensando, tío? Pues esto mismo, Kepa, mis cosas, mis soluciones, mis recursos para la nueva vida, ¿no? Mis alternativas para mi nueva vida, ¿no? De hecho, ahora mismo con esto con el coronavirus me preguntaban, ¿qué pensabas cuando estabas tan mal? Te digo sinceramente que la cabeza tiene un poder, te lo he explicado más de una vez, tiene un poder de irse, ¿sabes? De evadirse. Pero no evadirse del problema, sino evadirse de lo que hay externo a ti y empezar a buscarle alternativas y recursos a la situación en la que estás. Yo, por ejemplo, ahora cuando acabo de pasar el coronavirus y he estado durante diez días yo solo en casa, diez, bueno, doce días en casa solo, corría el tiempo y yo no me daba ni cuenta. Es como que el cerebro se baja de revoluciones de pensar a la velocidad que piensas cuando no tienes problemas y es como que atiende al problema que tiene y solo se mete en ese problema, ¿no? Si me explico. Es como si te metieses en una cápsula y estás dentro de esa cápsula resolviendo tu historia o tu problema o tu sentir, ¿no? Pero en esto que estoy poniéndolo como negativo o feo creo que pasa también cuando estás en un proyecto encantado, soñando, despierto, en algo que vas a montar y estás súper ilusionado y le estás dando forma y le estás disfrutando de lo que estás haciendo. También pasa algo igual, pero en positivo. Por si me explico. Y eso sí que lo hablas pasado muchas veces también. Sí, sí. Entonces, la cabeza puede con las cosas buenas y con las malas. Y es increíble y yo cada vez flipo más del poder que tiene la mente. Oye, Gallus, y hablando de enfrentar retos, ¿no? Yo he estado surfeando contigo antes de que te quedaras ciego y después también. Y te tengo que confesar que yo una vez me entré al agua y cerré los ojos para intentar ponerme en tu pellejo, ¿no? Y me resultó casi imposible surfear. ¿Cómo? Porque, claro, el mar no es como una pista de atletismo que está siempre ahí. El mar se está moviendo y tienes que improvisar y entonces suceden un montón de cosas que, si tienes los ojos cerrados, es muy complicado, ¿no? ¿Cómo lo haces? Pues, Kepa, yo no soy Superman, pero tú ahora te quedas ciego y, más con la experiencia que tienes, le buscarías sentido como yo le he buscado sentido al mar. Al estar ciego tienes más sentido del oído, o sea, de oír. ¿Vale? Entonces, pasan las olas por abajo porque, al final, el mismo sonido en estéreo, con los dos oídos bien, pues, intenta poner uno y ya cambia todo. Si estás con los dos oídos, tú sabes cuando llega la espuma y te metes por abajo. Al principio, además, dos o tres olas, si dejas mucho tiempo sin surfear, si surfeas todos los días, no pasa. Pero si surfeas todos los días, tu cerebro se aprende que el sonido que tú oyes, según cómo lo oigan, a qué distancia está la espuma y haces patos perfectos. De repente, tú sabes que si la espuma flota, probablemente este es una corriente. Si oyes la espuma por la derecha, el escape vendrá hacia la derecha. Si oyes la espuma por la izquierda, el escape vendrá para la izquierda. Entonces, le vas buscando sentido a las cosas. Creo que todo el mundo, si quiere, si quiere, si quiere, puede llegar a surfear ciego. ¡Gracias! 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 Y si recuperaras la vista, ¿qué es lo primero que te gustaría ver ahora mismo? ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a preguntar más bonita y potente, ¿no? Pues, ¿qué? Pues, lo primero, si volviese a ver, lo primero que me gustaría ver es a mi hija. ¡Claro! Claramente. y luego pues ir viendo a la familia y ver en la casa que vivo que nunca la he visto ver los cambios que ha habido en mi pueblo por supuesto ver la playa veros a vosotros para ver cómo os habéis hecho de mayores ya y no sé, está claro que ver alguna chatorra ¿no? Joder, tú me haces las preguntas ¿qué quieres que te conteste? Tío, a ver, ¿qué te pensabas? ¿que se me iba a escapar esa o qué? ¿tú qué te pensabas? No, no, no no pensaba que esa se te iba a escapar pero también sabía que no se te iba a escapar Si estabas esperando que fuera esa una de las contestaciones También sabía que no se te iba a escapar tu hija o sea, lo de la hija claramente para mí es lo más grande de la vida de hecho ya te digo no hay nada comparable con tener familia y aparte que estoy orgullosísimo de mi hija me llevo increíble se me cae la baba todos los padres se les cae la baba con sus hijos pero a mí se me cae la baba porque es perfecta en cuanto a disciplinada una tía ordenada una tía grande a mí es que se me cae la baba hablando de ella ¿es lo mejor que te ha pasado? ¿es lo mejor que te ha pasado? ¿es lo mejor que te ha pasado? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Sabes qué guapo es que de repente Que yo no veo, pero cuando veía Que esté lloviendo Sea en la casa de ahora O en la casa de donde vivía con la mamá Si donde vivía con la mamá Tenía una veluz encima del techo enorme Que a mí me encantaba Que lloviese, veía llover Y metido en la cama O nevando O granizando O salir a la terraza Desde por la mañana Y ver que sale el sol Es que ya eso te da una alegría Que te cagas Pero no el sol Tanto granizando como nevando Como tal Entonces Tenemos que saber Ser felices con poco ¿Sabes? Que eso es una de las claves Ser felices con poco Todo aquel Que ha viajado O no viajando Y se da cuenta De que Que hay gente en el mundo Que con una sopa Ya es feliz O con una gallina Como te he dicho antes Lo de Costa Rica La señora esta Que nos puso gallina Que a cualquier persona De aquí le pones gallina Y dice Pero si esto está más seco Y más duro Que si esto no se puede comer Y te lo echan A la basura Y dices Pero tío Que es gallina Que te la ha puesto esta señora Con el mayor cariño del mundo Que las comes por respeto Y es que por encima Es que es gallina Si esto es alimento Tío ¿Sabes? Entonces Hay gente que le busca Prejuicios a todo Problemas a todo Historias a todo ¿Sabes? Y No sé Esos creo que son Los grandes problemas De la gente Que no sabe Vivir con poco No sabe Ver lo bonito De cada cosa De cada momento Y de cada situación ¿No tío? Ya pero que pasa Es que al final Al final Yo sinceramente Y lo he dicho más de una vez Y me gusta decirlo Hey tío Que yo era feliz Antes de ser ciego Y soy feliz Siendo ciego Es que Dices A ver Está claro Que me encantaría ver Por supuesto Y si dijera lo contrario Estaría mintiendo Pero Yo he estado ahora En dos situaciones Una En la que veía Que era brutal Que era Impresionante Pero ahora Estando ciego Como ya sé que va a ser Para años Igual de por vida Yo lo que siento Yo lo que siento Y lo que vivo En esta situación También es brutal Yo no me siento Como que Soy algo O sea Para mí Estar ciego No es tan heavy Como para Que pueda servir Para la gente Como ejemplo Está claro Que es otra situación ¿No? Sí Me da pena No ver la cara a mi hija O como va creciendo O algún detallito Pero tío O sea Si vosotros supierais Lo que yo disfruto También Estando ciego Por ejemplo Por decir algo ¿No? Y lo voy a decir Estar con una mujer desnuda O O O Tocar una tabla de surf Con las manos O O Bajar desde mi casa Al parque con el perro No chocarme con nada Y estar con todos los sentidos Al máximo Para no fallar en nada Me encanta también ¿Por qué? Porque me Cuando lo consigo Me da una autoestima De la leche De decir Joder Lo tengo todo controlado Qué guay Ey Ando por el parque Con el perro suelto Y yo me cojo Mil referencias Que son En el suelo Un par de rayas Que son como huecos Por donde corre el agua Y con esas rayas Me siento súper seguro Y puedo andar A uno al palo Pues Yo qué sé 150 metros 100 metros ¿Ves? A uno al palo Y más de una vez Pienso Joder Más de uno Más de un vecino Me estará mirando Desde las ventrales Y dice Ese tío ve Entonces también Me río O sea Está claro Que tengo momentos malos Por no ver ¿No? En una situación De Descontrol De dónde estoy ¿No? Que me ha pasado alguna vez ¿No? Y de repente Yo qué sé O necesito el móvil Porque me va a llamar alguien O porque tengo que llamar a alguien O porque tengo que hacer algo Con el móvil Y el móvil no me funciona O no sé si está apagado Porque no me habla Siri O lo que sea ¿No? Entonces esas situaciones Sí son desagradables Si he tenido alguna situación De De pánico O si no es de pánico De miedo O de situación crítica ¿Sabes? Pero son muy pocas ¿Sabes? Entonces Esas pocas Se olvidan Y solo me quedo Con las buenas Y con las que vivo Día a día Y las buenas Son muy buenas A mí la vida es maravillosa Entonces Desde el momento Que es maravillosa ¿Por qué es maravillosa? Porque todos los días Tengo algo que hacer O algo Me da sentido Para vivir ¿No? Entonces Tenemos que saber Ser felices con poco ¿Sabes? Que eso es Una de las claves Ser felices con poco ¿Por qué es maravillosa? Desde el ojo De un timón Buenos vientos Y como dijo aquel No os dejéis morir Nunca It took a little time To get free It took a little time To be honest It took a little time To be me I took a little lover But then we parted It took a little time To get over this And from time to time I get heavy hearted Thinking of how We used to kiss Courage It's a feeling like no other Let me tell you Courage In harmony With something Other than your ego Courage The sweet relief The sweet relief Of knowing Nothing comes For free Do you really want to know About these lines About these lines On my face Well each and every one Is testament to All the mistakes I've had to make To find Courage It's a feeling like no other Let me tell you Courage In harmony With something Other than your ego